Atención ahora para los que han sufrido cortes de luz, cortes de electricidad en los últimos días, porque vamos a ir con los trámites para pedir el resarcimiento por el dinero perdido o, en todo caso, por los electrodomésticos que se han dañado. Los reclamos, los requisitos. Hay que presentar el número de reclamo ante de sur, la última factura paga, el presupuesto de la reparación hecha para el electrodoméstico, para el bien que se dañó, una copia del alquiler si el servicio no está a tu nombre. También hay que tener en cuenta los canales de atención. El reclamo se puede hacer de manera presencial, pero también por internet, o el reclamo telefónico a través del número gratuito 0800-333-3000. Pero hablamos con consumidores para que nos brinden más detalles. Primero, el reclamo por el corte en sí, y después por la quema de electrodomésticos. Y puede ser presencial, por internet y, si no, por escrito también. Uno es automático. El ENRE ha fijado que aquel que, supongamos, tuvo un corte de 36 horas, le van a devolver automáticamente lo que pagó en la factura anterior. Esto se acredita directamente en la factura. Es decir, supongamos que gastó, consumió por un valor de 2.000 pesos, le va a venir acreditado 2.000 pesos en la factura que viene. En el caso de que se haya afectado algún electrodoméstico, ¿cómo sería aquí el reclamo? Allá eso es más complicado, más complejo. Primero, lo que hay que hacer es llamar a un técnico que verifique si el electrodoméstico está quemado o si el electrodoméstico tiene arreglo. En caso de tener arreglo, lo que tiene que decir es cuánto sale el arreglo. En caso de estar quemado, tiene que afirmar. Está quemado, no sirve más, entonces es necesario no reparar, sino uno nuevo. Con ese papel que tiene que estar firmado y con el sello de quién es el que hizo la pericia o el servicio técnico y demás, hay que concurrir a la empresa, no a la empresa, y la empresa después puede llegar a mandar un técnico de ellos para verificar si efectivamente lo que dijo el técnico que mandó el usuario es correcto y en ese caso le paga. Siempre primero hay que ir a la empresa con número de reclamo, la última factura paga y número de cliente que está en la factura o de identificación.